Queremos pedirle al gobierno que nos ayude directamente y otra cosa, que estamos tirando semillero ahora, en época atrasada y ya hay rumores por ahí, que el mercado está lleno de cebolla importada y que el muelle está lleno de cebolla también entonces nosotros queremos, el gobierno, que ya la que está, que la riegue pero que no nos traiga más cebolla, que no nos traiga más cebolla porque los pobres campesinos agropecuarios estamos pasando la mil y una y ya un quintal de cebolla que se venda de genero para allá no van a dar los gastos, porque tienen demasiados ratones y por eso no van a dar los gastos